Bienvenidos a su segmento 100% Tips, en donde hablamos, resolvemos algunas consultas que nos realizan y muchas veces nos preguntan mediante correo electrónico a nuestro canal de YouTube, Diana, ¿cómo hago para trabajar con las ligas de resistencia? No conozco realmente cómo se utilizan, para qué sirven, si puedo hacer ejercicios de brazos, por ejemplo. Y ese correo fue el que me llamó más la atención porque muchas de ustedes nos piden justamente ejercicios para brazos, para tonificar los brazos utilizando la liga de resistencia. Y yo les quiero contar que los beneficios de poder trabajar e entrenar con una liga de resistencia son muchísimos. Por ejemplo, que no te lesionas, por ejemplo, que puedes escoger el grosor de la liga según el color y hacerla, digamos, que el ejercicio más intenso o menos intenso según tus posibilidades, trabaja de adentro hacia afuera, evita lesiones, es para personas que tal vez han tenido una lesión anterior y luego les prohíben cargar peso. La liga de resistencia es una excelente alternativa. También los chicos, las chicas, las niñitas escolares pueden empezar a trabajar con la liga de resistencia. Por supuesto, ¿cómo no? Claro que sí, yo tengo alumnos, alumnas desde los ocho años y ya usan su liga de resistencia porque es algo que no les va a causar ningún daño ni ningún peso. Por ejemplo, para trabajar los brazos tenemos el siguiente ejercicio que quiero que aprendas. Eso es para trabajar los bíceps. El primer ejercicio vamos a colocarnos con los pies sobre la liga de resistencia. Obviamente tenemos que medir el centro y calcular que quede a la derecha y a la izquierda la misma porción de liga. Vamos a llevar el agarre de la liga hacia el hombro y luego bajar lentamente extendiendo el brazo. Este es el primer ejercicio que te propongo para tonificar los brazos. El segundo, vamos a ver, el segundo es para los hombros y este ejercicio es un poquito más intenso y requiere de que tengas una buena estabilidad parándote siempre firme con el abdomen firme, activado y llevar los agarres de la liga de resistencia hacia los lados. Ojo, no debes sobrepasar el hombro. Y como último ejercicio vamos a realizar un ejercicio para los hombros frontales. El anterior fue para los hombros laterales en donde vamos a llevar la liga de resistencia hacia arriba, extendiendo el brazo y luego bajándolo a la altura del pecho flexionado. Igual te tienes que parar siempre con una buena actitud, una buena postura, los hombros atrás, el abdomen activado y realizar cada uno de estos ejercicios con una frecuencia de tres veces por semana y repitiendo 20 veces en cada una de las cuatro series que te pido que hagas para tonificar tus brazos con una liga de resistencia. Recuerden que estoy lista para poder recibir todas tus consultas al correo que aparece en pantalla o a nuestro canal de YouTube o a nuestro Facebook y Fanpage.